¿Qué tal? Bueno, pues después de volver a empezar de cero, he llegado hasta aquí, a ver qué hacemos. Un segundo, que compruebe que no hay sonido. Vale, ahora sí que no hay sonido y no se me puede escuchar. Esa se me puede escuchar bien. A ver, hemos llegado ya al momento de la venganza. Bueno, iba a decir, estamos bien, pero no, porque pensaba que iba a matarlo. No me va a dar tiempo esta primera vez, pero conseguiremos más dos. Suficiente. Hemos dado dos golpes. No creo que me dé tiempo, sinceramente. Tendría que pegarle dos golpes más. Son diez minutos, o sea que no. Yo creo que no me va a dar tiempo. Llevo ya tres golpes, creo. Vamos a ver. Y si no, pues nada, pues... Cuatro golpes parece. Sería una lástima que me quedara así. Y ahora sí. Debería hacer un doble ahora. Qué lástima. Bueno. He metido uno ahí. Uf, me quedo un minuto, ¿eh? Me quedo un minuto. Vamos aquí a conseguirlo, ¿no? A muerte. Vamos a ver, a ver, a ver. Toma, toma. Toma, toma, toma. Uf. Y... Madre mía. Buah. Esto sí que me lo esperaba. Pues vamos. Aquí una de... De mis niveles favoritos. Aquí es una tontería porque hay que acertar ahora. Es... Aquí está como esquiando. Y voy a parar porque la canción es preciosa. La canción, la melodía. Y quiero que la escuchéis. Y la quiero escuchar yo, yo también. La canción, la melodía. Dónde viene la canción, lapielt order. Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasarnos la primera etapa de las dos de este nivel. ¿Sabeis que siempre hay dos? Muy bien. Perfecto. Pues eso. Bueno, hoy estoy súper contento porque he hecho un... bueno, yo creo que me ha quedado muy bien las actividades para... aquí tendré que darle más fuerte. Porque si no, no podría subir. Si tuviese el... esto de los anillos, el imán este de los anillos, pues sería mucho mejor. Pero bueno, a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... No, es que no puedo... Ah... Madre mía... ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Cómo que no puedo? Vamos a ver... O sea, esto... Ah, vale. Ahora sí. Ya decía yo. Pues eso. He hecho un... Las actividades para primero de la ESO que me han quedado muy chulas. Con los personajes de Futurama y todo. Que no sé cómo lo he hecho. Y yo creo que puede estar bastante interesante. Ve cómo me ha salido. Entonces... Esperemos a ver. Ahí. Es como... Se rompe antes de romper el hielo. No sé si se ha visto ese detalle. ¿Vale? Esto... Si te pilla... Eh... Te congela... Y te quita todos los anillos. O sea... No lo voy a hacer... Porque... Es un poco rollo. Pero bueno. Esto sí que quería... Quería un poco resalcirme, ¿no? Que el otro día fue un poco... Bastante lamentable. Como perdí. Y este... Pues... Lo típico, ¿no? Con la nieve. Ah, no. Que vosotros no habéis estado nunca en la nieve. O en Alcoy, ¿no? Una vez habéis estado por ahí. Pero bueno. Esto es lo que se hace, ¿no? En sitios que nieva. Como Alcoy. O como el sitio este que nos hemos enseñado. Pues eso. Vamos aquí. Rápido. A ver. Esto se cae. Vamos a ir consiguiendo ya. Un poquito más rápido. Aquí el tiempo. Corre bastante. A ver. No me he dado tiempo. A pillar a fuerza. Aquí. Aquí cuidado. Que aquí hay un... Y un muelle. Y no me da tiempo. Ah, miren. Vale. Ya recuerdo que este era un poquito... Vale. Tengo que pegar y saltar. Ahí está. Muy bien. Bien. Sí. Este es un poquito... El nivel este fastidia un poco por el tiempo. Porque a lo mejor no tenemos tiempo suficiente. Pero bueno. Eh... Vale. Perfecto. Vale. 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 Ya está. Tengo ya... A punto. Ah. Ahí podría haberme metido en esto lo de las bolas. Pero bueno. A ver si puedo hacer que no me mate. No recuerdo cómo era el monstruo este. Ah. Vale. Ya. 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 Que hay que... Hay que como esquivarlo un poco. Luego tira las bolas. Y es el momento de pegarle. Aquí. Bueno. Espérate. Es el momento de pegarle. Evidentemente. O sea. Pero... Caen dos veces las bolas. Creo. Una. Pues habrá que pegarle bien. Vale. Vamos a ver. A ver. Aquí. Ahí se para. Dos. Dos solo. Bueno. A ver si puedo evitar que me peguen. Porque así por lo menos intentaremos... Vale. Que se cae aquí. Otras dos más. Dos. Uy. Uy. Se cae aquí. Yo creo que más o menos. Pues es que podemos aquí hacer. Vale. Ahí está. Otras dos. Y ya está. Una. Y dos. Y al reloj. Vamos a hacer unos toques. Y ya paramos. Y... Una. 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 Para luego. Para luego. Me la apunto. Pues ya está. Yo creo que ya con el Sonic suficiente. O sea. Ya hemos vuelto. Otra vez a... Al camino. Bueno. Pues nada. Que os vaya muy bien. Y ya me contáis. Cómo os va todo. Aquí el Sonic esperando. Nosotros también, ¿no? Esperando un poquito. A ver. Cómo se termina esto del confinamiento. Venga. Un abrazo. A todo el mundo. Muy fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.